Me buscaron, me llamaron, me llamó una compañera que iba a otro ascenso. Entonces yo vine, me hicieron la entrevista. ¿Todavía no habías terminado la universidad? No, me hicieron la entrevista y todo y me dijeron que sí, que estaba bien. Mi plan de estudios de la carrera terminó en el año 1997. Prácticamente para el 12 de enero de 1998 yo ya estaba empleado en el Hospital Calderón Guardia. Menos de un mes para empezar a trabajar. Yo me empecé a mover, encontré que ocupaban un estadístico en ese momento, entonces se dio en el momento. Sí me han llegado ofertas. Los profesores de toda la universidad siempre andan buscando estadísticos. Sí poseí varias ofertas laborales. Sí me han llamado de varios lugares, gracias a Dios. Ha habido como posibles oportunidades. Ya el segundo año de carrera inicié a trabajar propiamente en archivos. Creo que el éxito inició con la ley 7202, que es en el año 1990, que se aprueba. Y en esa ley hay un artículo que dice que en todas las instituciones públicas debe haber un archivista que esté a cargo de lo que es la parte de gestión de los archivos y de parte de la gestión documental. La gestión de calidad con las ISO 9000 implica que debe haber una adecuada gestión de los documentos. No podemos hablar de transparencia administrativa, no podemos hablar de rendición de cuentas, no podemos hablar de dejar evidencias como pruebas legales si no hay una buena gestión documental. Y eso ha incidido mucho en lo que es la archivística. El auge que ha tenido la parte de lo que llaman ahora los TICs, el incremento informático. Eso ha ayudado a que muchas técnicas que, por lo menos cuando yo estudiaba, era complejo hacer análisis, en este momento se ha popularizado. Ya, por ejemplo, los análisis multivariados de datos, el uso de imágenes, digamos, de mapas. La calidad del profesional se está vendiendo muy bien. Es muy bien aceptada a nivel de los médicos. ¿Por qué? Porque se ve que se ha quitado mucho, bueno, completamente se quitó lo que es el empirismo. Que son conocedores de lo que están hablando, de lo que están haciendo. El producto que ellos ofrecen es excelente. Entonces, eso levanta la calidad de la carrera, ¿verdad? En nuestra universidad siempre están llegando puestos paratécnicos de diferentes instituciones, hasta de empresas privadas están llegando. Normalmente piden hasta dos al mismo tiempo. Entonces, es una gran opción para Inmerspeed. Como es, introducir tal vez al mercado laboral, agarrar experiencia, que es lo que muchas veces los profesionales tienen un problema, que se gradúan y no les dan el puesto porque no tienen experiencia. En archivística tenemos la ventaja de que salimos ya graduados con experiencia. Yo en este momento me estoy grabando de bachillerato, ya tengo más de cinco años de experiencia. Sí, o sea, si hay mucho trabajo. Y el sector privado se está interesando mucho por los beneficios que trae esto. Si la persona tiene el amor a la matemática, debería considerar estadística, ¿verdad? Porque puede dedicarse a lo que es estadística teórica, que aún así va a encontrar trabajo. Muy difícil en matemática teórica, por ejemplo. La estadística se acopla a infinidad de áreas y entonces siempre es importante y está tomando muchísimo el auge, ¿verdad? Que, como le decía, conforme se aumente la cultura estadística en el país, también la gente va a comenzar a ver la importancia que tiene y va a ser más atractivo también para la gente que está iniciando. Para una persona que crea que va a ser lo que hace un doctor, no se la recomendaría. Pero para una persona que se quiere dedicar a estar con el paciente, a tratar con el paciente cuando tiene dolor, a tratar con el paciente cuando está llegando al hospital, sí se lo recomendaría. Es una carrera en la que usted tiene mucho contacto con el paciente. El trabajo es bonito si está dispuesto a ayudar a las personas, ¿verdad? Porque aquí siempre vamos a tener contacto con pacientes y tomar en cuenta que son personas, ¿verdad? Estamos tratando con personas y con la salud de las personas. Tengo la posibilidad, bueno, quiero psicología o humana en genología. O sea, yo tengo a mi hermana siete años desempleada como psicóloga. Si usted está interesado y tiene realmente que es su sueño, pues que lo hagan. ¡Gracias!